cuatro días se le pasaron en imaginar un nombre para su caballo y otro para sí mismo para su nombre se tomó ocho días pero al fin decidió no debo retrasar más mi salida pobre de mi tío lo dicho son esos libros nuestro quijano se va a preparar para librar sus batallas con todo lo que es digno de un caballero tomando todos los elementos también para parecer uno es bien dicho el hábito hacia el monje y él por su vestimenta se distingue en algún lugar de la casa alonso quijano nuestro noble caballero buscaba entre sus artefactos más preciado la armadura de su querido bisabuelo con las cuales había librado miles de batallas con el cual alonso quijano se reviviría aquí están las nobles armaduras de mi abuelo y ahora debo ir por mi bravo rosín en el establo se encontraba un caballo no es el caballo bien comido bien cuidado y ejemplar de enquendrar pura sangre sino el que tenía menos cuartos que un real y más huesos a la vista que un esqueleto de no probar no había probado la cebada helo aquí magnífico animal ni el bucéfalo ni alejandro magno ni el bucéfalo el mío el cid te lleran una belleza y bravura serás mi fiera cabalgura te bautizo rocinante y yo seré don quijote de la mancha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!